¿Qué es lo que nos falta? Creo que todavía le falta mucho camino por recorrer a la feria, tienen que pasar todavía más cosas, hemos de crecer, hemos de pensar en cómo convocar a los estudiantes de las escuelas de teatro. Creo que todavía son casi los grandes ausentes, así como sus maestros son los grandes ausentes de la feria. También quisiéramos, soñamos con que los teatristas de la República sepan que cada octubre, cada principio de octubre o finales de septiembre va a ocurrir la Feria del Libro Teatral con el Festival Otras Latitudes. Entonces que hagan su cochinito, tienen 12 meses para hacer su cochinito, romperlo y acompañarnos en esto que queremos que sea una gran fiesta para el teatro mexicano y el teatro en nuestra lengua.